Jóven, intelectual, ¿cómo era ser militante en esa época? Peligro. Era pelear con la familia, con los amigos. Era sentirse en otro lado. Y aprendí a estar sola, pero yo siempre fui solitaria, ¿sabés? Yo no hablo de soledad porque no la sentí nunca. Yo mi día siempre lo empleé en trabajo. Es decir, la cátedra que la he editado siempre y lo que escribo como escritora. Cumplir con los diarios, hacer las columnas, los artículos, las novelas. Ese ha sido mi trabajo. Pero nunca he faltado a ninguna de mis obligaciones. Yo me recibí en la escuela normal, medio gremio. Después fui a la universidad de acá. Lo tuve en el exilio, fui a la Sorbona. Volví a estudiar las mismas materias. Como hablo el francés, como el español, no me resultó difícil. Yo he trabajado en París. Muchos años. Después que me tuve que... Me golpearon y todo, como a todo el mundo que yo me preso, ¿no? Usted que estuvo en París, que recibió la Cruz de Hierro, que estuvo con toda la intelectualidad, cumpliendo funciones especiales, ¿se autoexilió usted? En realidad yo estuve, me llevaron, me detuvieron, me llevaron al... Acá, cerca de Plaza Rivadavia, ¿cómo se llama eso? El... ¿El regimiento? No, no, no. En cerca de Plaza Rivadavia, donde están los... La policía. Ah, en 1,60. No, no. Pero este en Plaza Rivadavia. Ay, caramba. ¿La unidad regional? No, no. Ese... No importa, no importa. ¿La llevó quién? ¿La policía? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue el acontecimiento? En una relación, delataron... Después de la... De la fusiladora. Delataron, quienes eran los peronistas. Me echaron de todas partes. De la calle, de la de los diarios, de todas partes. Y fueron a buscar mi casa. Y me llevaron a la jefatura. A la jefatura. Me llevaron los empujones. En un carro de estos que... Camioneta. Ahí, a la jefatura de policía. Nos pegaron. A muchas chicas la violaron. A mí no, porque yo ni dormía. Estuve unos cuantos días ahí. Es porque me pegaron bien. Me caminaron con los borseguisos de los pies. Me deformaron los dedos para siempre. En realidad fue lo único que me hicieron. Y después, cuando pensaron que estaba muerta, me tiraron por ahí. Que es lo que le hacían a todos. Dígame una cosa. Hágame una fotografía del calabozo. De sus compañeros. ¿Qué era eso? Eran las pobres chicas. Que también eran peronistas. Generalmente, cada situación era una obrera. Era el pridolífico. Algunas estaban muy mal. Había una chica que estaba embarazada, ya bastante grávida. Y cuando le llega el momento, traen una chapa grande, la ponen arriba y la llevan. Yo vi que se reían. Después la chica vino, sin chico, sin la criatura, y no habló nunca más. De eso me acuerdo. Me acuerdo de otras chicas que salían y volvían llorando. Yo puteaba todo el día, toda la noche. Era un monstruo. No se iban a meter conmigo. No, no me hicieron nada más. Conocían mi aproximación a la familia Perón. Mi aproximación a Evita. Un poco me dijeron con esta no. Pero me dijeron fuerte. Bueno, por suerte yo siempre me... Ahora tuve un accidente horrendo. Me caí, me rompí todos los huesos. El doctor Limusín me arregló como pude. Estoy bien. Tengo que tener cuidado. Ya camino. Pero estuve un año sin poder caminar. Pero yo tengo mucha voluntad. A ver, lo aprendí de Eva Perón. Perdón, Aurora. Me tiraron por ahí. Sí. Creo que sí, porque yo no me acuerdo. Me acuerdo, sí, que vino una mañana fría. Y yo me desperté y estaba... Que si iba por donde. Y bueno, me levanté como pude. Me habían regalado una... Me habían puesto una frazada. Que me cubrió a las noches. Y empecé a caminar. Y llegué a mi departamento. Bueno. Y de ahí entonces le hablé a Chispa Bernal. Ya murió el doctor Bernal. Y fue un hostal amigo. Era abogado. Era abogado, un abogado. Hijo de abogado, nieto de abogado, notario. Un gran tipo. Un peronista convencido. Yo venía de Europa. El año 54 estuve. Yo siempre estuve en Europa. Me gusta mucho. No siempre, porque he trabajado acá. He trabajado con Evita Perón. Pero cuando podía, me iba. Volvía. Y me encuentro con el 55. El 55. Caramba, digo. ¿Qué pasa acá? Veo rojas que había estado siempre detrás de Perón. Porque era el Ecam. ¿Cómo es posible? Bueno, veo más una cantidad de cosas. Bueno. Después me pasa lo que me pasó. Bueno, entonces muy bien. Me repongo. Me voy a París. No tenía plata. La había gastado toda. El que me da la plata es... Chispa, le decíamos a Bernal. Y me compra el pasaje. Para la línea. Y yo me voy. Sin decir nada. Era invierno. Era junio, me acuerdo. Acacia frío, había un calor tremendo. Y me fui con un tapado de tigre que tenía. Cuando llegó allá, me moría el calor. Como había estado ya en un lugar con amigos y eso, no tuve mucha dificultad. Volví ahí. Y me consiguieron otra vez el departamento. Me ayudaron. Los franceses me quieren mucho. Y seguí trabajando, ¿no? Primero dando clases de español. Trabajando en lo que fuera. Y después fui a estudiar al Instituto de París para revalidar el curso. No me dormí nunca. Veía en la televisión las cosas que pasaban acá. Bueno, así la fui pasando, lo fui pasando, lo fui pasando. Y bueno, así fue. Parece sencillo, pero no era. Imagino que no. Usted la citó ya varias veces a Eva Perón. Sabemos que fue amiga personal. Esta ciudad, durante mucho tiempo llegó el nombre de Eva Perón. En esta ciudad también, en la iglesia de San Francisco, se casaron. ¿Qué Eva Perón conoció usted? ¿En qué circunstancias la conoció? Cuéntenos un poco. Bueno, Evita la conocí porque la señora de Mercante, María Elena, Verena Caporales, como yo era psicóloga, me dice, mirá, dice, la fundación vendría bien, porque sos buena psicóloga. Yo venía de la escuela de la CAM, y además mi profesor era, el profesor más querido, Bela Secli, que era un hombre fugado de Ausim. Increíble. Personaje. ¿Tenía tatuado el número? Sí, tenía. Y tenía las manos todas lastimadas, porque se escapó haciendo un túnel, qué sé yo cómo, bueno, lo cierto es que se escapó, él y la señora. Y ese fue mi profesor, digamos. Entonces, sabiendo con esos antecedentes, Evita dice, bueno, yo fui con la señora de Mercante, con María Elena. Yo cuento esto en una columna que publiqué en Clarín. ¿No la leíste? Recuerdo columnas suyas del diario El Día, pero no precisamente eso. Usted fue con la señora del gobernador a ver Levita. Porque Levita dijo, bueno, si sabe, esta chica traela. Bueno, yo digo, bueno, estaba enojada de lo que sé yo por qué. Que yo lo cuento. Lo titulo al artículo. Nadie me maltrató ni me quiso tanto como Levita. Entrada nomás, digamos, de la misma edad, yo un poco más joven que ella. Dice, ¿qué pasa? La señora me dijo, bueno, venga. Dice, bueno, pudimos a ver los pobres que tenía ella ahí, los viejos y los míos. Una celadora. Y señora dice, la abuela no quiere comer la sopa. Y ella dice, ¿es tu abuela? No, señora, ¿y por qué le decís abuela? Costumbre. No me gusta esa costumbre. ¿Cómo se llama? No sabía. Dice, ¿cómo no sabés el nombre de la gente? Levita leía. Y dice, Sabuasper. ¿No? Y se llamaba, la señora se llamaba Agueda. Va y le dice, ¿por qué no toma la sopa, Agueda? Y ella dice, ¿por qué estás fea, señora? Y se dice, agarra la cuchara, la prueba. Uy, está rica. A ver, dice, ah, sí, tiene razón. Está rica. En maltrato. En maltrato frío de abuela. ¿Por qué si no es la abuela? Claro, aparte por lo que dice usted, no quería que fuera una nomia. Tenía nombre esa mujer. Sí. ¿Usted como amiga, como conocida, como contemporánea? Toda la familia de Evita. Desde la mamá, doña Juana, a la mayor de las hermanas, no, porque ya estaba muerta. La viuda de Arrieta. Fui amiga de Blanquita Duarte de Álvaro Rodríguez, la mamá de Cristina, que ahora es ministro. Ministro. Me decía, fui amiga. Conocí a todos. Las hijas de Blanca también, que hay dos. El hijo de Blanca, que es el papá de Cristina. La Cristina, cuando era ya de chiquita, yo conozco a la familia. Y no tiene nada de raro. Es una familia como cualquiera. Usted la vio, usted vio, escuchó su voz, la vio enojarse. Su trato, ese trato impetuoso, pero a la vez afectivo. Usted es una profesional de la psicología. ¿Cómo la definiría en su perfil? En su perfil, como persona, por su carácter, por su temperamento. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Y le surtió a usted la misma impresión que Perón? ¿La cautivó desde otro lugar? Bueno, otra cosa. Era de una generosidad monstruosa. Es decir, que daba todo. Además, estaba enojada porque sabía que se le iba a la vida. Y quería todo para mañana, porque no sabía si no iba a poder mañana. Ella siempre supo que tenía cáncer, pero no lo decía. ¡No! ¡No!